Hoy tenemos un equipo trabajando en la zona de Bichadero, el camino Paso Parque, Alborada y Socorro. En la ruta 28, Minas de Corrales, desde la ruta 28 a Amarillo por la 29. En Tranqueras, en camino Laureles, desde la ruta 30 al límite de Contacuarembó. Todo el mantenimiento ordinario. En Badenes, en la zona de Tranqueras, en Rincón de Moráis y Sausal de Tranqueras. En Las Flores, estamos trabajando en construcción de alcantarillas y el viernes finalizó un Badén muy solicitado por los vecinos allí de la zona. También estamos trabajando en la ruta 29 desde la Caixaba, Paso La Puente, con la empresa Batista, que está formación de base y construcción de alcantarillas. Gracias. 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 Gracias.